Esta gente nos va a matar porque a las 8 empiezan y no quieren perderse la película. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Las primeras espectadoras después de la pandemia de la filmoteca, ¿tenían ganas? Muchas, muchas. Pero seguro que esta película ya la han visto. Sí, sí, claro que sí. No es lo mismo en casa ver la película que verla aquí en una sala de cine. Claro que no, es que no tiene ni punto de comparación. ¿Nos pueden enseñar las entradas que llevan? Que lo llevan escrito a boli, fila 17, las dos, pero una está en el asiento 11 y la otra en el asiento 3. O sea, están bastante separadas. Bueno, no pasa nada. ¿Han salido palomitas o alguna cosa ahí en la bolsa? No, no quiero ruido. En el cine no quiero ruido. Bueno, pues adelante que tienen que echarse el gel, ocupen sus asientos y que disfruten la película.